Hola, Tina. Qué alegría verte, Seid. ¿Podría ver a Sura? Está arriba. No entiendo qué estabas esperando, Sura. No lo entiendo. Seid y tú están separados hace mucho. Debes comprenderlo. Parece que no lo supieras. Sura. Sura no puede hablar ahora, Seid. Está bien, Petra. Está bien. Déjanos solos. Por favor. Me pidieron hacerlo por ella. Así es, lo hice. Tenías razón, lo hice por Sura para hacerla feliz. Si estás vivo, es gracias a Sura. Petro, déjanos. Vengo del hotel. Ahí se nos engañó a ambos, Sura. Pregúntaselo. Pero... No entiendo. Me dijiste que sufrías porque me habías engañado. No fue con Aizé. Fue una... Desconocida. Esa noche me castigué a mí mismo. Pero no a ti, te lo aseguro, Sura. Vete, Seid. Vete. Cada palabra que digas nos aleja. Por favor, ya no quiero escucharte más. No, Ali, no iré a Petra. Permaneceré en mi hogar. Te meteremos en problemas. Por supuesto que no. Tenemos lugar. Vinimos para llevarlos. Vamos de una vez. No, no, jamás. Emine, ya estoy enfadado. Te golpearé si debo hacerlo. ¿Cómo pueden quedarse aquí? Puede estar quemada, pero la casa no está destruida. Puedo quedarme aquí. ¡Ya basta, Emine, basta! No me grites, Ali. Deberías calmarte. Suban al carruaje. Haki, sube a tu hermana al carruaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suban! Tu hija acaba de llegar. ¿En serio harás que viva en este lugar? Ali tiene razón, Emine. No te preocupes. Yo repararé tu casa. Con la ayuda de Allah, la repararemos. Así es. Hablaré con las personas que repararon el hotel. Hicieron un gran trabajo. Ellos podrán ayudarlos. ¡Vamos, Emine! ¡Sube de una vez! ¡Sube! Mahmoud, Atize. Queda un lugar en el carruaje. Mourbet, sujétate fuerte. Es un carruaje abierto. No quiero que mires a nadie. Por alá. Ya recordé por qué nos vemos tan poco, Emine. Es porque cansas a la gente. La cansas. La vida en pera es lo que te tiene cansado. Eso es evidente. Parecen unos ancianos. Pase. Al fin. Bienvenido. Lo siento si te he lastimado, hermano. Abrázame. No había tenido la oportunidad de verte, hermano. Hay muchas cosas para contarte. Necesito hablar contigo. Necesito tu ayuda como nunca antes la necesite. Bien. Tomaré mis cosas. ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 No lo permito. Trabajamos muy duro. Tendremos la apertura mañana. ¿De dónde viene toda esta gente? ¿Qué puedo hacer? Sufrimos una catástrofe como ellos. No podemos hospedarlos. Tendremos muchos huéspedes importantes. ¡Y lo sabes bien! El comandante Best, el coronel Kingston. Si ellos quieren quedarse, ¿qué les diré? ¿Que no hay habitaciones porque se las dimos a estas personas? ¿Sabes que necesitamos eso? Petro, no soy el único dueño del hotel. Pero tú tampoco lo eres. Por favor, baja la voz. Debes cuidar tus palabras. Estas personas permanecerán aquí. ¿Entiendes? Gracias, Yaya. Muchas gracias. Entren. Entren, entren. Entren. Esta habitación es espaciosa. Pueden quedarse en una cama. Pero si quieren, podemos traer otra. No importa. Podemos dormir en la misma cama. Ya los molestamos bastante. Vayan a descansar. Claro que no. Vamos, pasen. Acomódense. Vamos. Si necesitan algo, solo llámenme. Gracias. Acomódense. ¿Qué estamos haciendo en pera? ¿Quién sabe quién vivió aquí? Alojaron a soldados ingleses. No puedo dormir en esta cama. No puedo hacerlo. No puedo recostarme sobre estas sábanas sucias. Alan no lo permita. Madre, las sábanas huelan realmente muy bien. Cariño, hija mía, te amo. Te amo tanto. Te amo. Te extrañé. Mamá. Por aquí, por favor. ¿Qué le pasó a tu rostro? Tienes la mejilla roja. Vete, Sabri. Ordenen este lugar. Lleven todas esas cosas a sus habitaciones. Si no se usa, llévenlo abajo. Alia, llévalo al depósito. Está bien. Con su permiso. Son las cosas de Fikriye. Se las llevaré y regresaré. Eres Aizé, ¿verdad? Sí, soy yo. Espero que esté bien, Emine. Muchas gracias. Eres hermosa. Que Allah te bendiga. Y proteja a toda tu familia. Ella es mi hija, Morbet. Bienvenida. Gracias. Nunca olvidaré a Aizé como novia. Perdió a su esposo hace años ya. ¿En serio? Y bien, ¿qué hiciste? ¿Te volviste a casar? No, no quiero volver a casarme. Fue una desconocida. Una desconocida. Te volviste a casarme. No, no quiero ver. 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 Me voy a casarme. No quiero ver. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, espera un segundo, Ali. Déjame que te ayude. No te molestes, yo lo haré. Claro que no. ¿De qué hablas? Permíteme, por favor. Gracias. Hoy es la apertura del hotel. No me había enterado de esto. Si lo hubiese sabido, no habríamos venido. Le dije a Ali que no debíamos venir, pero insistió. Me dijo, vamos, 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 vamos. Por favor, déjame ayudarte. Déjame hacer algo para no sentirme culpable. Oh, calla, respira profundo. ¿A dónde irán, Emine? Claro que no. Ven por aquí, ¿ah? Sí. ¿Por qué no cocinas tu famoso puré? Vamos, vamos. Sabri, tráele cebollas. Guside, dale un delantal. Vamos, lávalas. Vamos, Sabri. Te dije que tienes todas las cebollas allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo... yo vivo aquí. ¿En el hotel? Solía vivir aquí. Ahora solamente soy un vecino. Oh, ¿en pera? Soy el dueño de la tienda de lavandería. ¿De la lavandería? Sí. Seid estuvo en tu vecindario durante el incendio. Él los ayudó. Así es. ¿Quién lo habría dicho? Espero que estén bien. Gracias. Morbet, pela el ajo, cariño. Haremos puré. ¡Mamá! Enseguida. Con permiso. Te acompañaré. Gracias, Eid. De nada. El menú de la apertura es fantástico. No faltará nada. Petro invitó a cónsules enviados a todo el mundo. ¿Y Petro dónde está? No está aquí. Vino por la mañana. No hay ningún tesoro. Es todo lo que ves. Toma. Es todo tuyo. Tu organización no coincide con este dinero. Billy, tómalo. Estoy ocupado. Vamos. Está bien. Al menos por ahora. Pero me pregunto... qué es lo que voy a obtener de la apertura. No puedes engañarme. Dije que somos socios. Absolutamente en todo. Si no, enviaré la carta que anuncia tu muerte. ¿De acuerdo? Por mi quite a que... No es el que aparece. No es el que abreles se muestra. No vamos a enseñaros. Ahí va. Me pregunto. No es el que aparece. No es el que aparece. ¿Sí? Estoy buscando a Celil Kamilov. Soy yo. Me enviaron aquí de la prisión. Está bien. Seguíte, Minov. Quería que le diese esto. Gracias. Recibió una amnistía. Envíele mis saludos. Lo haré. Adiós. Celil, hermano. Acabo de enterarme de mi ejecución. Por favor, dale esto a Sura. Asegúrate de que le llegue. Gracias, Seid. Celil. ¿Cómo estás? ¿Es una carta de Seid? Es extraño. Tengo la última carta de un hombre que iba a morir. Es por eso que la carta es puro amor. Es de un hombre que no tenía nada que perder. Así es. ¿Y qué harás con eso? ¿Se la darás a Seid? No. Seid está muy triste. Si se la doy, va a destruir la carta. Pero Sura debería leerla. Será su última oportunidad. Sura, amor mío, el aire que respiro, mi pequeña mujer, cuyo nombre significa todas las cosas que amo. Eres mi amante y mi amada. Le digo Sura al cielo que tanto extraño, a las olas del mar negro cuando respiro, a mi pueblo natal, que desea que regrese. Le digo Sura al hogar de mi familia, al que nunca regresaré, a todas mis pertenencias. Mi corazón comenzó a latir con tu nombre y dejará de latir con tu nombre. Estas son las últimas palabras que jamás describiré. Es mi destino morir ahorcado y no en un campo de batalla. Soy un soldado. No le temía a la muerte. Solo le temía por ti. Le temía porque no podría defenderte. Solo tenía miedo de lastimarte. Ahora, me consuelo con el hecho de que vives lejos del peligro que yo originé. Valdría la pena vivir solo para amarte. Te amaré siempre. Gracias, Eli. Gracias. 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 No, no puedo esperar así. No puedo... No puedo sentarme mientras ustedes trabajan. El puré no es suficiente. Los ayudaré. Mamá, por favor, permíteme ir contigo. Me aburro aquí. No, no. No lo harás. Hay soldados por todas partes. ¿Olvidas lo que dije? ¿Qué? Sabri, cuando te lo diga, apaga la luz. Solo espera mi señal. Está bien. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no quiero que vayas arriba. Espera, iré contigo. Emine es una mujer joven. Viene desde lejos. Puede ir sola. No hables así cuando ella esté aquí. Por alá, son días difíciles. ¿Sabri? Ya ella dijo que las servilletas estarían listas. ¿Dónde están? No lo sé. No pude encontrar las servilletas. Están en la lavandería. ¿Por qué no fuiste a recogerlas? Nadie me lo dijo. No lo sé. Ay, por alá. ¿Qué estás esperando? ¡Ve a buscarlas! No puedo. Estoy esperando a Petro. ¿Sabri? Dije que vayas a buscarlas. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo podré hacerlas todas? Yo las recogeré. Está bien. Gracias. ¡Listo! Ah, me gusta. ¿De veras? Sí, es hermoso. Realmente se ve bien aquí. Es muy hermoso. Te costó mucho conseguirlo. Sí, así es. Muchas gracias. La verdad que es una belleza. La verdad que es una belleza. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Vine por las servilletas. Las pidieron del hotel. Sí, aquí están. ¿Crees poder llevarlas todas? Sí, claro. Bueno. No, no, no importa. Yo las levanto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Que tengan buenas noches. Mi pequeña mujer, cuyo nombre significa todas las cosas que amo. Eres mi amante y mi amada. Mi corazón comenzó a latir con tu nombre y dejará de latir con tu nombre. Suhra. Suhra. ¿Qué? Suhra. Suhra. ¡Morbet! ¡Morbet!